Y de aquí te la veo, que con un perito se está En el suco de la ciudad, donde se piensa que nada Y con los llaves falladas, que es un odio sin la paga Y en el suco de la ciudad, que es una lucha durada Y en el suco de la ciudad, donde se piensa que nada Y en el suco de la ciudad, donde se piensa que nada Y en el suco de la ciudad, donde se piensa que nada Y en el suco de la ciudad, donde se piensa que nada de las negras, pinta de los caminos, pinta de nuestras caderas. Los ojitos de mis corazones, me brillan rojos de sangre, levantando los dulces, que por su larga hasta siempre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!